La exposición El ingenio al servicio del poder es una exposición muy interesante, es una exposición muy singular y novedosa. Habla de los ingenieros, arquitectos, artistas, que dieron recursos para facilitar la construcción de grandes obras al servicio del poder. La exposición se divide en varias secciones, se habla de Madrid de la época, se habla de la relación y el vínculo con Milán, de Juan de Herrera, se habla de los recursos hidráulicos para subir el agua de un lugar a otro, se habla de cómo el conocimiento popular pasó a ser propiedad de conocimiento imperial y se habla de un sinfín de cosas bastante poco conocidas que de alguna manera la exposición las pone al día de hoy. Es una exposición que combina piezas de todo tipo, tanto obras de arte, cuadros, esculturas, instrumentos científicos, astorabios, estuches, un arcabuz, pero también se exponen una serie de recursos museográficos ideados en esa época, pero actualizados por la Comisaría de la Exposición por Mahoga. Espejos espías, proyecciones esféricas, recursos con muchísimo ingenio que te facilitan entender muy bien la exposición. Esos recursos están en un lado del recorrido expositivo, mientras que las obras de arte están en el lado enfrente. Esos recursos explican lo que se está viendo en el lado opuesto. En esta sala, en la sala de la Real Academia de Villas Artes de San Fernando, hemos diseñado ya cuatro o cinco exposiciones. Contrariamente a lo que pudiera parecer, cuanto más conoces el espacio, más fácil es encontrar nuevas soluciones. Pensábamos al principio que no se nos suben a ocurrir nuevos recursos, pero sí, porque conoces ya las fortalezas, las debilidades de ese espacio. En este caso hemos optado por trazar una curva aparentemente aleatoria, donde esconder estos recursos en un lado de la sala y en el lado contrario exponer las piezas, los manuscritos, los cuadros, los instrumentos científicos, las piezas, las obras de arte de tipo histórico. Esa curva que parece que está trazada como de una forma cualquiera, realmente responde a unas ganas de ocultar la geometría complicada de la sala. Nos quiere recordar, o a mí me gusta recordar, que es como el dibujo, el famoso dibujo del comienzo del Principito, que parece que este es un sombrero y realmente está ocultando dentro de un elefante. El que tiene imaginación lo ve, ve el elefante aquí, el que tenga imaginación que se dé cuenta el porqué de esa curva. Gracias. 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 Gracias.